Miguel Ángel, buenos días. ¿Cómo estás, hermanito? Sergio, buenos días. Buenos días, Sergio. Bien. Gracias a ti por la oportunidad. Miguel Ángel Torres, es el nombre de Miguel. Miguel es un joven venezolano que tiene ya varios años aquí en Estados Unidos, aunque estuvo un tiempo en Panamá, según me estaba comentando. Correcto. Y bueno, lo importante es conocer esa historia de migrante. Pero también destacar, Miguel lleva adelante hoy un grupo de, o mejor dicho, lleva adelante una compañía que se llama, una compañía que, bueno, perfectamente puede a ustedes interesar, que se llama Titan Solar Power en español. Está representando a esta compañía aquí en Estados Unidos y está relacionada con lo que significa poder instalar paneles solares en residencias, comercios. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero en principio, Miguel Ángel, cuéntame un poco de tu historia de migrante. Decía ya que tienes varios años aquí en Estados Unidos, pero saliste de Venezuela rumbo, en principio, a Panamá, ¿correcto? Es correcto, Sergio. Mira, yo, bueno, tuve tenido la oportunidad de vivir en varios países, ¿ok? Mi papá es alemán, entonces de pequeño viví en Alemania, en un internado a los 12 años. Sí. Luego regresé a Venezuela, terminé mis estudios, y luego volví a Alemania y luego a España. Tuve tres años viviendo por allá. Regresé a Venezuela por cosas, bueno, de la vida. Me regresé a Venezuela. Me mandaron a trabajar para allá, la empresa con la que trabajaba en España. Y ahí conocí a mi esposa, me casé, y al casarnos, al casarnos en diciembre del 2008, en enero me dijo, Nos vamos, nos vamos. Quiero que nos vayan. Y yo como siempre había estado así. Y yo como siempre, así es, así es. Entonces, nos fuimos a Panamá. Increíble. Panamá es un país muy pequeño, pero muy amigable, mucho que agradecer, mucho que recordar de Panamá. Grandes amistades y todo allá. Allá nacieron mis dos hijos. ¿Ok? Mis dos hijos, Matías y Santiago. Y bueno, con el llevado del tiempo, siempre yo mirando a dónde, qué más hacer, qué más hacer, muy inquieto. Sí. Y llegamos acá a Estados Unidos, algo que no me lo esperaba. Ya tenemos casi tres años acá, tenemos acá. Y bueno, era contarle un poco a las personas que las que son inmigrantes o bien a los que están aquí como americanos de que hay una oportunidad. ¿Ok? De que realmente no es lo que uno siempre ve o lo que uno escucha, que realmente hay más. Y habrán muchísimas cosas que a lo mejor yo no las sé, no las conozco. Pero esto, donde yo estoy ahorita, llegué hace casi tres años a una empresa que me abrió las puertas, me dio la oportunidad de desarrollarme en el mundo del solar. Tuve un mentor y tuve tres años, lideré un equipo muy grande. Ahorita tenemos, yo tengo equipos en todo Florida, tenemos equipos en Jacksonville, Tampa, Miami, Naples, Orlando. ¿Ok? Y nos seguimos expandiendo, estamos en Texas. Y bueno, en fin, en este tiempo, por hacer las cosas bien y de muy buena manera, de la manera correcta, nos dio la oportunidad la empresa Titan, ¿Ok? Que es la empresa más grande de Estados Unidos en instalación de paneles solares. ¿Ok? Me dieron la oportunidad de desarrollar ahorita el departamento, la división de ventas, ¿Ok? En español. ¿Ok? Crearon una división de ventas americana, en inglés, y vieron que había una necesidad enorme en español y que el trabajo que yo estaba haciendo, las ventas todas que estábamos haciendo con el equipo eran en español. El 98% de nuestras ventas son en español. ¿Ok? Y, wow, me llamaron y nos dieron esa oportunidad y mira, hoy en día ya estamos ahorita haciendo todo el cambio, eso fue la semana pasada, haciendo todo el cambio con la división, pasándonos con ellos y un crecimiento enorme. Ahora, ¿no? Inmediatamente piensa, ok, este sistema de energía solar, ¿el ciudadano de hoy está consciente de los beneficios que puede tener la energía solar para su día a día en Miguel? Claro, por eso. Hay mucha desinformación, ¿ok? Y eso es a lo, sí, hay muchísima desinformación y por eso es lo que nosotros nos dedicamos con el equipo en que nosotros tenemos que salir a la calle, transmitir, educar a las personas en lo que es el programa de ahorro energético, ¿ok? Es muy bueno, ¿ok? Es muy bueno, desde hace varios años los gobiernos vienen apoyando este programa, ¿ok? Entonces, te voy a explicar un poco en cuanto a lo que es el programa, ¿ok? ¿Te parece? El programa consiste en que las personas reemplacen una factura de energía, ¿ok? En el caso tuyo, yo vivo en Miami, FPL, ¿correcto? Ok, en el caso tuyo, los gobiernos quitaron los subsidios, el gobierno quitó los subsidios a las empresas de energía, por lo cual las empresas de energía han ido subiendo sus costos, a menos que lo has sentido en tus biles de energía, ¿ok? Y ahorita en abril viene una alza, ¿ok? Del 15 al 20% con la FPL, ¿ok? Y la FPL, etc. Entonces, se trata bastante bueno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la idea de nosotros es explicar a las personas cuáles son las herramientas que deben utilizar para poder tener los beneficios que está dando el gobierno y pasarse al programa de ahorro energético, ¿ok? Esa es la intención de esto, que cero down payment, ¿ok? No vas a pagar ningún tipo de depósito ni nada por tu instalación, ¿ok? Está 100% financiado, ¿ok? Si lo vas a pagar de contado, también está la opción para lo de contado, pero es un financiamiento a 25 años es el periodo más largo, ¿ok? Y a una tasa preferencial, hay muchísimas tasas preferenciales ¿Esto significaría pasar ya de la energía tradicional a la energía solar con instalaciones de paneles en nuestras residencias? Sí, correcto. No te independizarías de la empresa de energía actual, de la FPL en tu caso, ¿ok? Porque se hizo un programa con las empresas de energía que es el programa de medición neta, Net Metering Program, ese programa permite que durante el día mientras tus paneles, como el que está aquí atrás, va produciendo energía y tú no la estás utilizando, a lo mejor no estás en tu casa, saliste, y durante el día es cuando los paneles están produciendo mucho, toda esa energía excedente va a pasar por el medidor y ese medidor a ti te lo van a cambiar por un medidor inteligente, ¿ok? Que es bidireccional, que te contabiliza la energía que entra, también te va a contabilizar la energía que sale, o sea, tú vas a vender la energía, ¿ok? Tú se la vas a vender a la empresa, a la FPL, ¿ok? Y vas a acumular un crédito con ellos, ¿ok? Entonces, durante la noche, que es cuando tú consumirías energía de la FPL, porque los paneles no están funcionando, vas a consumir la energía que tú vendiste, por lo cual no estarías pagándole a la FPL, a lo mejor pagas un mínimo por el servicio de ellos, a veces hay un fee de 10 dólares, 15 dólares, o 20 dólares, hasta 4 dólares, pero hay personas que siempre les llega el recibo en negativo, ¿ok? Entonces, esa es la idea del programa. Por supuesto, esto lo puede, esta decisión la puede tomar la persona que sea dueña de una residencia, ¿no? O inquilino, también lo puede hacer. Tiene que ser dueño de la casa, ¿ok? Tiene que ser dueño de la casa, o sea, hay unos parámetros para calificar que no son muy complicados, ¿ok? La persona tiene que tener un score de crédito, ¿ok? Tiene que tener un score de crédito no muy alto, pero sí, va a depender del tamaño de su sistema. Y tiene que ser dueño de casa. Si vive rentado, puede hablar con el dueño de la casa y decirle que lo hemos hecho en muchísimos casos, muchas oportunidades, lo hemos hecho con inquilinos que dicen, mira, al final la luz la estoy pagando yo y me viene extremadamente costoso. Yo le digo, mira, una cita con el dueño de la casa, ¿ok? Y le hemos planteado el tema y como es una casa de business al final, para rentarla, los inquilinos felices de pagar un bill más bajo y fijo, ¿ok? Y por algo que al final el dueño de la casa está transformando e innovando la manera de consumir energía. Va a ser dueño de su propia energía, ya no estaríamos rentando energía a más nadie. Creo que ahora llegó un cambio de que cada vez tienes la oportunidad de ser dueño de tu carro, de tu casa y ahora tienes la oportunidad de ser dueño de tu energía. ¿Por qué es más económico este tipo de consumo de energía solar que la energía que trae solamente con su? Ok, bueno, se basa en eso, en que debido al financiamiento que tienen y los costos de energía, es una tarifa fija, por lo cual tú no vas a tener problema de si el combustible subió, si el combustible no subió, si el mercado tiene problemas ahorita, si hay un aumento de salario en la empresa de energía, tú no tienes nada que ver con eso, tú vas a tener una tarifa fija que no se va a ver afectada en eso, siempre vas a pagar lo mismo, fijo, por 25 años. O sea, la única forma que se cabe es que se cabe el sol. Entonces, cuando vienes a ver, ¿no? Exactamente, exactamente, ok, entonces, eres dueño de tu energía, vas a tener una tarifa fija y ya no te vas a ver afectado en eso. Cuando los clientes, a veces los clientes dicen, no, no, no quiero meterme en una deuda, no sé qué, yo le digo, no, a veces hay que, entonces nos toca un poquito la parte de economía con los clientes y explicarles que hay deudas malas y deudas buenas, ok, y eso es una deuda, es un alquiler, es una renta, es una deuda mala porque al final viene siendo una misma deuda, ok, entonces aquí estarías adquiriendo una deuda buena porque es una deuda así como compró su casa, es una deuda buena, ok, para salir de una renta y tener un ahorro posible. Mira, aquí hay varias preguntas que la gente por supuesto comienza a hacerse sus interrogantes y dice entre otras, por ejemplo, aquí leyendo, si pago por decir algo 200 dólares de energía eléctrica, ¿cuánto tengo que pagar por ejemplo por los paneles solares? Ok, para todas las personas que deseen información sobre eso, pueden escribirnos y contactarnos, ok, porque somos, de verdad nos dedicamos a hacer las cosas bien y correctamente como lo venía diciendo y somos una empresa muy grande, ok, entonces no va a depender de cuánto tú estés pagando, a veces las personas dicen, ok, yo pago 200, ¿cuánto voy a pagar? No, yo realmente necesito el bill de energía de cada persona, ok, porque ahí voy a ver la cantidad de kilowatts que tú consumes durante todo el año y esa es la manera correcta de hacer una presentación, si un vendedor cualquier, de cualquier otra empresa viene y te dice, no, yo te voy a dejar, si pagas 200 te lo voy a dejar en 150, no está haciendo las cosas bien y lamentándolo mucho, ahí es cuando viene la mala fama o la mala reputación hacia esto como cualquier otro negocio, ok, donde dicen, no, no me fue bien, no me fue bien, no te fue bien porque no estabas con la persona correcta, no estabas con la persona correcta y es algo normal cuando a veces buscamos un mecánico y decimos, no, voy a ir a donde vi una casita por acá que hacen reparaciones de carros y voy a llevarlo para allá más económico, pero hay mecánicos buenos, mecánicos malos, pintores buenos, pintores malos. Sultán, si yo vivo en un townhouse, en un condominio, ¿esto lo puedo hacer? ¿Cómo funciona, pues, con condominios, con townhouses, con edificios? Sí, en edificios no podemos, ok, en edificios no podemos por ahora, ok, pero en los townhouses sí podemos, en townhouses sí podemos, sé que cuando las personas viven en townhouses, los HOA y las asociaciones de vecinos son los que realmente son como dueños del techo, ¿no? Y no la persona que compró el townhouse. Pero hay una ley en Florida, ok, no sé, nosotros en California también hay, que dice que los HOA no pueden prohibirte la instalación de paneles solares, ok, pueden aprobártelo con condición, decirte no lo quiero de este lado, o si me baja un tubo por acá, quiero que me lo pintes el mismo color de la pared. Ahora, depende, por supuesto, de cada estructura, el número de paneles solares a instalarse, ok, o sea, correcto, correcto, sí, va a depender del consumo tuyo. Más que todo el consumo, si consumes mucha energía, no del tamaño de la vivienda. Va a depender del consumo, no, no va a depender del consumo, hemos tenido casas muy pequeñas que consumen mucha energía, ok, y tenemos casas grandes que consumen poca, ok, sí, y eso lleva mucho porque a veces tenemos un aire acondicionado muy viejo que está consumiendo mucha energía y tenemos bombillos que no son ahorradores, nosotros a los clientes siempre en las instalaciones le obsequiamos todos los bombillos ahorradores para la casa, le obsequiamos un termostato inteligente que va a ayudar a controlar y ahorrar la energía de su casa. Consulta, ¿cuál es el costo mensual por los paneles por 25 años? ¿existe una tarifa? No hay tarifa plana, como te venía diciendo, o sea, tarifa plana va a ser siempre, va a ser un precio fijo, pero va a depender del tamaño del sistema, cuando yo necesito obligatoriamente un bill de energía para poder hacer una propuesta a la persona y ahí nosotros en números sin ningún compromiso le vamos a explicar todos los beneficios, ok, y cuánto le va a quedar la mensualidad fija, ok, aparte de esto, para explicarle también un poco sobre los beneficios, ok, que cero down payment, cero por instalación, cero depósito, una tasa de interés fija, que ahorita está al 3.99, a 3.99, a 25 años, como te digo, lo más largo, el gobierno también está regresando del monto total del contrato, por así decirlo, te devuelve el 30% en federal tax credit, entonces es súper atractivo, es súper atractivo porque las personas que tienen que pagar taxes, si tienes que pagar 10.000 dólares de taxes, a lo mejor tienes un tax credit de 20.000 dólares, tú vas a deducir lo que tienes que pagar de taxes de ese crédito fiscal que tienes, ok, en muchas oportunidades las personas dependiendo de su declaración y de todo, reciben algo de eso que le queda como un rebate, si no, se lo dejan como crédito y corten a 5 años más. Si se rompen, por ejemplo, estos paneles, huracán, una situación, ¿qué pasa en esos casos? Ok, los paneles tienen 25 años de garantía, todos los equipos tienen 25 años de garantía, ok, sí, le damos garantía en el techo de las personas por 25 años, ok, eso es importante, quiero que sepan la importancia también de saber hacer el trabajo, lo que ahorita tuvimos en noviembre tuvimos un huracán bastante fuerte, correcto, y en el área de Formaier, nosotros tenemos equipos de venta allá y hemos vendido muchos sistemas por allá, que fue por donde pasó realmente el huracán muy fuerte, tenemos videos donde los vendedores grababan a su vecino que le vendieron los paneles solares y no se movieron los paneles solares, ok, los paneles solares van anclados no simplemente en el playbook sino en las trozas, en las vigas del techo, lo cual le da más resistencia a su techo, ok, de que se le despegue el chinguel o algo o las tejas y lo vimos, lugares donde estaban los paneles solares el techo se quedó intacto y donde no estaba el panel solar se voló parte del techo. Es cierto que si quiero vender mi casa, pregunta de aquí, y tengo los paneles o paneles a crédito, tengo que pagar el total de ellos porque si no, no puedo vender la casa, no puedo vender no, tienes dos opciones, lo puedes agregar en el, en el, en tu monto de venta, ok, y pagarlos, sí, lo puedes hacer y la otra persona no pagaría energía más nunca en su vida, ok, pero es 100% transferible, o sea, eso va a nombre de quien esté en el título, ok, así que si una persona va a vender su casa, simplemente tiene que llamar a la financiera y hacer el, el traspaso, por así decirlo. Es legal que el empleador te solicite el recibo, pregunta. El recibo de luz es lo único que le pueden pedir, si le piden, miren, nos hemos encontrado muchos casos, si le piden su tarjeta de crédito o algo, no lo hagan, eso no es así, no tiene que colocar absolutamente nada, ok, lo único que nosotros pedimos cuando vamos a precalificar al cliente, ni siquiera le corremos el crédito y siempre le decimos a la persona, puede abrir su aplicación de creditarme y ver que no le voy a correr el crédito, cuando ya le gustan todos los números que le hemos presentado, hacemos una precalificación y le pedimos los últimos cuatro de su social, no le pedimos el social completo, ok, y eso no queda para nosotros. ¿Hay un costo para el mantenimiento de los paneles? Mira, el mantenimiento de los paneles es como el mantenimiento que le puedes dar a tu techo, ok, que hay personas que cada tres años o algo así, no, 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 para nada, aunque ahorita, o sea, hay una evolución tan grande con los paneles solares ahorita en Estados Unidos que han nacido empresas, emprendedores que ahora hacen mantenimientos de paneles solares y mira, sí, ideal una vez al año, cada dos años hacerlo porque obviamente hay que quitarle el poquito de sucio que se le pueda acumular con el tiempo, siempre te le va a dar más producción al sistema, o sea, después el buen ¿Ustedes solo están en Florida? Pregunta Ivette. Ok. No, estamos en 23 estados, ok, estamos en 23 estados, les repito, es una empresa muy grande, es la más grande de Estados Unidos, ok, y muy responsable. Tú me hablabas de que había también una excelente opción para, para, de trabajo con respecto a esto, ¿de qué manera, Miguel? Sí, mira, Sergio, la verdad, como te comentaba al principio, es una empresa que fue el negocio que yo pude ver o la oportunidad que yo pude ver, habrán muchas otras, pero es muy lucrativa, nunca he visto una empresa o un negocio donde haya tanto beneficio, beneficio para, ok, beneficio, beneficio para, repíteme, que haya tanto beneficio, sí, beneficio para el cliente que compra, beneficio para el vendedor, beneficio para el que instala, beneficio para el banco, y el más importante que es el que pocos ven, es el beneficio del planeta, que todos los días nos grita que algo, que estamos haciendo algo mal y son pocas las personas, pero sí, es un beneficio enorme, aquí, mira, en mi equipo de ventas hay personas que, que antes de llegar aquí, por lo menos en diciembre grabamos un video muy bonito de algunos dando su testimonio, ellos dicen, mira, trabajaba, que ningún trabajo discrimina absolutamente a nadie, pero ellos decían, trabajaba en Amazon, Uber, DoorDash, de todo, hacían de todo, limpieza, en construcción, hacían de todo, y decían, no sé cuándo va a tener la oportunidad, y llegaron aquí, y a lo mejor ganaban 40 mil, 50 mil, o 60 mil al año, o 30 mil al año, algunos, algunos que se esforzaban demasiado, y ganaban 100 mil al año, y se compraron su casa, pero con mucho esfuerzo, y ahorita aquí, han tenido su, su ganancia, cuando le entregamos la 1099, a principios de año, de 300 mil al año, 400 mil al año, 200 mil, y varía muchísimo, pero vendiendo, y tú eres dueño de tu propio tiempo, eres, tú simplemente tienes que tener los parámetros en la empresa. ¿Es básicamente en la venta del producto? En la venta, en la venta, se gana por comisión, las comisiones son muy altas, y se gana muy bien. ¿Tiene experiencia en venta? Se gana extremadamente bien. Sí, por supuesto, yo, cuando las personas dicen, vienen para acá, vienen a mí, y me dicen que no tienen experiencia en venta, pues yo le digo que eso no es cierto, porque desde que nacen, lloran para, cuando tienen hambre, se venden para, para buscar trabajo, se venden para buscar a su novio, a buscar a su novio, o sea, uno se vende siempre. Así es, así es, entonces simplemente algo que no lo tenemos, no lo desciframos, pero es así, entonces nosotros aquí le damos los entrenamientos, capacitamos, uniformes, acompañamiento, tenemos un portal donde entrenamos también a las personas, tenemos un equipo de venta, como te digo, bastante grande, donde hay oportunidad también de crecimiento, ¿ok? No es una empresa que es vertical, no, no es piramidal, ni nada, si crece, hoy no hay gente, todos crecemos, hay muchísimos problemas. de nada, quiero decir, ni de edad, ni de género, nada, porque si te pregunta alguien aquí, no sé por qué pregunta eso, pero lo voy a leer, dice, ¿pueden las mujeres? Claro que pueden, por favor, imagínate, las mejores vendedoras son las mujeres, ¿ah? Mira, la, la, te voy a ser sincero, nosotros, nosotros nos llamamos familia, ¿ok? Y aquí en el equipo, nosotros tenemos una unión muy bonita, y aquí tenemos madres trabajando con sus hijos, como madres de 40 años, como madres de 50 y de 60 años, ¿ok? Tenemos personas de 70 años también trabajando con nosotros, o sea, tenemos madres con sus hijos, esposos, no hay límite, no hay límite, hay una madre que, que tiene hasta su hijo de 19 años trabajando con él. Ahora entiendo la pregunta de la amiga, discúlpame, dice, para instalación, ok, no sé, es muy complicado. Para ahí, ok, para, para instalación, en las instalaciones hay hombres y mujeres, hay hombres y mujeres, yo no me encargo, sí, no, 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 y de ningún tipo de edad, aquí no, no hay problema con eso, yo no manejo ese departamento, yo manejo la parte de ventas, pero, si alguien interesado, también puede escribirme, con mucho gusto lo puedo seleccionar al departamento. Los paneles son bastante duraderos, lo que sí se gasta es la batería recarregable, explícame eso, explícanos por favor, dice esta persona, por favor, cada cuánto hay que sustituir la batería, no entiendo, yo no entiendo. Ok, te explico, la batería no es obligatoria para un sistema de paneles solares, ok, es un adicional, es un adverso, ok, no todos los sistemas que nosotros vendemos tienen baterías, ok, la batería es simplemente para qué, vendemos muchos tipos de batería, la principal que más ofrecemos es la batería Tesla, ok, tiene 10 años de garantía, ok, es la mejor batería del mundo actualmente, pero cómo funciona el sistema, la batería es simplemente, muchas personas tienen también mala información, de que la batería es un generador, o algo así, no, la batería es simplemente para ayudar a que el sistema sea más eficiente, ¿cómo? Tiene una duración, si te quedas sin energía en tu casa, de máximo 8 horas, ok, 8 horas porque es para una emergencia, ok, luego, con los paneles solares se recarga, entonces, la batería funciona así, los paneles solares durante el día te van a dar la energía que tú necesitas, y durante la noche, ok, cuando tú consumes de la FPL, entonces nosotros te vamos a instalar la batería en los breakers, donde tu mayor consumo tienes, ok, en la noche, lo más importante, que si la cocina, los aires, a lo mejor unas recámaras, ¿me explico? y así, entonces, la batería va a ser que tú no consumas absolutamente nada de la FPL, que sea mínimo lo que tú consumas, porque vas a consumir tu propia energía, es de carga rápida, ok, durante el día se carga rápido, igual como un carro Tesla, cuando lo llevas a cargar, que lo llevas a los superchar, y 30 o 40 minutos es de carga. Te preguntan aquí, hay algunas personas conectadas desde Venezuela, si una persona en Venezuela quisiera adquirir este servicio, ¿es factible? No lo hacemos ahorita fuera de Estados Unidos, solamente lo hacemos por ahora, lo hacemos solamente en Estados Unidos. Pero me imagino que, bueno, esto va expandiéndose, y hay también empresas en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Europa sería formidable, porque Europa, el costo de la energía es muy alto, ¿no? Sí, sí, bueno, la primera vez que yo vi, tuve la oportunidad de ver un par en Solar, fue en Alemania, en el año 96. No, lo vi por ejemplo en España, y en España es súper gustoso, súper gustoso, sí. Mira, aquí preguntan el nombre de la empresa, se trata de Titan Solar Power, o Titan Solar Power, como se conoce en inglés, y en español, bueno, Titan Solar Power, lo pueden buscar a Miguel, él está en su cuenta de Instagram, arroba Miguel Torres, Solar, pero también pueden buscar la cuenta de Instagram, es que quien me pregunta está por TikTok, que yo también estoy conectado aquí en TikTok, pero igualmente le voy a dar la información, pueden buscar la cuenta de Instagram de Miguel, y de todo el equipo, a través de arroba Titan Solar Power Español, así es la puerta, y por allí, por supuesto, me imagino toda la información que ustedes necesitan saber. Aquí me encanta, porque tienes un grupo, como que parece que tu familia está conectada, todo el grupo de la familia, dicen aquí. Sí, sí. La familia de aquí del trabajo, me imagino que sí, y también la familia que puedo tener en Venezuela. No se van a arrepentir. Bueno, qué interesante, la verdad es que, es que uno, bueno, hoy en día, por favor, esto es, seguramente, es el futuro, bueno, más que el futuro, yo digo que es el presente, ¿no? Así mismo, así mismo, hay muchas personas apoyando este programa, personas emblemáticas, hasta como Leonardo DiCaprio, y ojalá muchas personas más puedan hacer esto, porque, como te decía antes, el país nos está gritando, el planeta nos está gritando que algo estamos haciendo mal, y casi nadie hace nada, pero sí, y las personas que realmente desean tener un cambio, un impacto positivo en su economía, pueden contactarnos a nosotros, hay una oportunidad aquí, para todo el mundo, sin discriminación, sin nada, aquí, cualquiera puede hacerlo, no se menosprecen, no digan que no lo van a poder, aquí nosotros nos vamos a encargar, de darle la oportunidad, el entrenamiento, el acompañamiento, para que las personas puedan alcanzar su meta, ¿ok? y puedan crecer económicamente, es increíble lo que se gana aquí, tenemos vendedores, como lo había dicho al principio, que semanalmente, cuando hacen su ciclo, semanalmente, se llevan cheques de 5 mil, 10 mil, 15 mil, y hasta 20 mil dólares semanales, es increíble, como le cambia la vida a las personas, como que me pongo ahí a, ayudando a otros, sería muy bueno, sería muy bueno, de verdad, de verdad, cada vez más personas se suman, y somos la empresa, con más venta, desarrollar un equipo, tan grande, sí, por supuesto, a las personas siempre les decimos, mira, entendemos que cada quien tiene que pagar sus biles, y les decimos, colócame en plan B, ¿ok? y tú mismo, como lo han hecho la mayoría aquí, me vas a pasar a plan A, esa es mi filosofía, colócame en plan B, pero tienes que darte la oportunidad, ¿ok? y yo en estos tres años que tengo, yo tengo mi meta personal económica, ¿ok? son dos metas que yo me pongo siempre, mi meta personal económica, y mi meta, eh, de satisfacción, ¿ok? y la personal, mi primer año la alcancé económica, ¿ok? el segundo año no llegué, porque me puse una vara muy alta, ¿ok? y eso está muy bien, pero me fue excelente, pero en los dos años, si he llegado a mi meta, de satisfacción personal, que es el poder ayudar a otros, ¿ok? y de eso se puede. Bueno, amigas, amigos, veo que hay muchos interesados, veo que esto genera siempre algún tipo de, bueno, por supuesto, de curiosidad, yo los invito, en todo caso, que los contacten a través de, arroba Miguel Torres Solar, es la cuenta de Miguel, pero también lo pueden hacer a través de, arroba Titan Solar Power, es español, arroba Titan Solar Power, yo lo estoy leyendo en español, porque obviamente es Titan, pero para que todos lo entendamos, arroba Titan Solar Español, repito, Titan Solar Power Español, por aquí comenta alguien, la única diferencia, ah, porque es que alguien decía aquí que en España, parece que efectivamente, está muy en boga, pero dice la persona que comenta por aquí, que no precisamente, le pagan muy bien, al parecer, porque no sé cuál es la diferencia que existe, o no que pase aquí en Estados Unidos, no sé, no lo sé. Sí. No sé. Eso es otra cosa, pero él no maneja ese mercado, sino el mercado de aquí, te pregunta, ¿están aquí en Estados Unidos? Sí, claro, en Florida, pero también están en otras partes, recuerden que él decía, que esta empresa, originalmente es, estadounidense, por supuesto, está en prácticamente todo el país, en los estados del país, y que bueno, cualquier información por allí, puede contactarlo, por aquí me dicen, ah, este me gusta, este mensaje me gusta, dice en serio, que te contraten como imagen, ese es el mejor paquete que puedes ofrecer. Ah, bueno, listo. Fuerte abrazo, Miguel, de verdad que muchas gracias, no, a ti. Gracias por la oportunidad, Sergio. Gracias por, bueno, sobre todo porque, bueno, una muestra, el caso de Miguel en particular, una muestra de esos echados, para que como me gusta llamarlos, esas personas que comienzan con, bueno, fíjense usted, el caso de Miguel, me comentaba que estuvo trabajando en construcción en Panamá, se vino para acá, buscando nuevos horizontes, buscando una nueva vida, encontró este camino, y ya estás metido de lleno en eso, y bueno, tienes un equipo muy grande, que ha venido desarrollándose, y bueno, hoy día como representante de la empresa, para los, las personas de habla hispana, que bueno, de verdad que sí, que bueno, que bueno, pero, que buen ejemplo para muchos, y bueno, que nada, usted siga bendiciendo hermanito a ti, a toda tu familia, a toda esa familia, que también, así es, así es, gracias, Sergio, de verdad por la oportunidad, millones, millones de gracias, y a todas las personas que te interesan, ya saben, fuerte abrazo, gracias, Miguel, bye.